¡Golito! ¡Arrenta! La contienda, señores. En el estadio Ciudad de Cumaná, juegan las escuadras de Ayacucho Fútbol Club y Alianza Lima. Ahí va a aparecer Carmona. Golpe de cabeza. Cortaba. Cuarto de hora del compromiso. En el estadio Ciudad de Cumaná, no hay goles. Cero Ayacucho Fútbol Club, cero Alianza Lima. Le va a pegar. Trujillo. Va Trujillo. ¡Al arco! No encontró dirección. Listo Villasantí. Que la jugó larga vida Santí. Arrieta. Tiene que volver Trujillo. Bien Trujillo. Vale el esfuerzo. Dejando el encargo. Por aquí va Sanek, ingresado por Landauri. Trujillo. Para los dos perfiles. Está un poco lejía. ¡Trujillo! La Alianza tiene que presionar en campo contrario. Y ya no le queda otra. Importante para Alianza. Trujillo. Trujillo. ¡Al arco! ¡El rebote! Queda el arquero. Aquí va... Fuerte, ¿verdad? Pone bien el pecho y después... Quería conectar.